¡Ey familia! Esto es Alegría del Mediodía. ¡Comenzamos! Alegría del Mediodía, tu programa familiar. Alegría del Mediodía, júramelo, júramelo que sí lo verás. Alegría del Mediodía, transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia, desde Jalapa, Veracruz, especialmente para ti. Para todo el mundo, un programa espectacular. Júramelo, júramelo que sí lo verás. Un show espectacular. Alegría del Mediodía, todos somos TV más duro. ¡Ey familia! ¡Buenas tardes! Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué gustas? Hoy es lunes, hay que iniciar la semana con mucha anjundia, con muchos deseos de hacer cosas positivas, de caminar, de triunfar, de saludar a la gente, de amar a todos. Claro que sí, un lunes con lo mejor para todos. Les deseamos desde aquí, desde TV más, la televisión de todos los veracruzanos y su programa Alegría del Mediodía. ¡Bienvenidas, señoras y señores! Es un gusto saludarlos. Hoy tenemos un grupazo de lujo. Tenemos, la verdad, que también unos compañeros que siempre también les alegran la tarde y ellos me acompañan como siempre. ¡Javi Guevara! ¡Bienvenidas, señores! ¡Fuelta! 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 Se fueron y nadie va a salir hasta que aparezcan, ¿eh? Así que aguas, le van a hacer nada más la revisión exhaustiva. Señoras y señores, oigan, bienvenidos, sean bienvenidas todos ustedes a ese su programa donde la música empieza a sonar y en vivo, ¿eh? En vivo. Ahora, si ustedes quieren checar a lo mejor un programa que a lo mejor dijeron, ¡ay, es que ese día tuve que ir con el doctor! Ese día tuve ir con la maestra que tanto, tanto me está hablando mal de mi hijo. Bueno, pues entonces pueden checarlo inmediatamente a través de la red de redes en el Facebook. Ahí escriben Alegría del Mediodía y ahora sí, inmediatamente, por favorcito, todos los saludos porque van a ser leídos, miren, como debe de ser, ¿eh? Sin falta de ortografía, por favor, ¿eh? Escriban bien porque luego ahí están escribiendo y el morrito a duras penas está aprendiendo y todavía le ponen así con falta de ortografía a dónde van a ir a estar la nueva generación, ¿eh? Y también a través de la línea telefónica 842-3500, ¡facilísimo! Para que ustedes lo marquen inmediatamente y recuerden también la lada 22-8, 22-8, inmediatamente 842-3500 y es el momento de presentarles al niño berrinchudo, ¡chiquito! Pero miren, así como le dicen ahí, lo bueno se da en chiquito. Así que bienvenido, mi estimado morrito. Buenas tardes, buenas tardes. Qué bueno que estén en casita ya disfrutando de este lunes maravilloso. Regresando de la escuela, fuimos a hacer labor ahí trabajando. ¿Cómo es quiénes? Todos mis alumnos, mis compañeros, perdón, porque yo tengo alumnos más chiquitos. Yo tengo alumnos más chiquitos. ¿Y dónde está mamá? La se quedó mi mamá con el director. Pero no hablamos del director, hablemos mejor de que ya estamos en la alegría del mediodía de este lunes. ¿Qué hiciste el viernes en la escuela? Yo no hice nada. No, no hubo clases, no hubo clases el viernes, así que yo no hice nada. ¿Qué hiciste el jueves? Tampoco hubo clases. No me preguntes qué hice hoy en la mañana, porque ahí si no te voy a contestar. ¿Qué hiciste? Quiero saludar. Déjame saludar a mis amiguitos. ¿Hiciste café? No. Hice como verdecito, amarillito, así más o menos. No es cierto. Déjame saludar a los ocho estados de la república, donde se ve la alegría del mediodía. Ahí el programación TV Más y también saludar a los 212 municipios, donde vamos a estar transmitiendo este programa en vivo para ustedes y de ustedes. Así es que hoy tenemos un grupazo, así como un ciclón. ¿De quién se trata? ¿A qué me voy? Claro que sí, es un grupazo, la verdad, que nos acompaña ya con más de dos años de trayectoria y con grabaciones, con videos, que ustedes lo van a disfrutar. Pero antes, mi Javi, siempre la verdad que es muy, 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 pues de mucha alegría, sobre todo ver que existen personas muy honestas en este mundo. Yo quiero mandarle un abrazo a un compañero, ¿verdad? Un compañero de aquí, de Junto, de Radio Más, para Memo. Memo, muchas gracias, ¿verdad? Me bajé del taxi, se me cayó mi tarjeta, mi cartera. Y bueno, él la recogió y me la trajo. Memo, la verdad que eres un gran abrazo. Un abrazo para ti. Lo bueno es que la trajo, pero ya sin el dinero. De aquí está. Bueno, vale, vale, vale. No, no faltaba nada. Traía ahí lo de un pago que tengo que hacer y la verdad que... Completita, completita. Vemo que Dios te bendiga y que te multiplique. Eres un gran hombre, un gran ser humano muy honesto. Y vámonos con la música, señoras y señores. Un grupazo. ¿Cómo se llama el grupo, Morito? Ciclón Tropical. Bienvenidos, Ciclón Tropical. Vamos. Y ya estamos en Alegría del Medio Día. Puro Ciclón Tropical, ya tú sabes. Y esta es tu cumbia, Kiko Cortés. Para que lo goces. Y la chorota. Rico, sabrosito. Dale, chiquitín. Toda la noche yo quiero bailar esta cumbia. Como una nena que se mueva, que sabroso. Como unos tragos de tequila y buena cerveza. Quiero bailar mi negrita linda con mi canción. Vente mi nena vamos a bailar, vente mi nena vamos a gozar. Vente mi nena vamos a bailar, que la fiesta va comenzando. Vente mi nena vamos a bailar, vente mi nena vamos a gozar. Vente mi nena vamos a bailar, que la fiesta ya comenzó. Y puro saborcito Pa' que lo gocen allá con papá Puro ciclón Rico mami Toda la noche yo quiero bailar esta cumbia Ay, como una nena que se mueva bien sabroso Como unos tragos de tequila y buena cerveza Quiero bailar mi negrita linda con mi canción Vente mi nena vamos a bailar Vente mi nena vamos a gozar Vente mi nena vamos a bailar Que la fiesta va comenzando Vente mi nena vamos a bailar Vente mi nena vamos a gozar Vente mi nena vamos a bailar Que la fiesta ya comenzó Sabor Pa' que lo bella sabrosito Rico mami Esto se va a estar rancho los valleros Gózalo, gózalo Dale compadre chiquitín Vente mi nena vamos a bailar Vente mi nena vamos a gozar Vente mi nena vamos a bailar Que la fiesta va comenzando Vente mi nena vamos a bailar Vente mi nena vamos a gozar Vente mi nena vamos a bailar Que la fiesta ya comenzó Vente mi nena vamos a bailar Para que lo goce Dani Villalobos Y este es tuyo Y se va Bravo ¡Oh! ¡Qué rilmazo para el lunes, ¿verdad? Para que toda la gente que está en casita ya disfruten esta música tropical. Bienvenidos, muchachos. ¿Tu nombre? Israel Hernández. Israel Hernández. ¿Dónde son Israel? De Chonotla. De Chonotla. De Cimera. ¿Municipio de? Comapa. ¿Municipio de Comapa? Sí, de Comapa. Oye, muy bien. Y bueno, pues, el lunes tenerlos acá con este ritmo. ¿Qué tiempo ya con este grupazo? Vamos a cumplir dos años. ¿Dos años? De andar ya con el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Ciclón Tropical. Ciclón Tropical. ¿Por qué ciclón nació? ¿Cuando el ciclón pasado o qué? Es que siempre llueve cuando tocamos agua. ¿Siempre? Ya saben, cuando quiera que llueve allá en su zona, ¿verdad? Para la cosecha, para la siembra, llevan al ciclón tropical. Nosotros llevamos agua. Llevan agua, ¿no? Llevan muy buen ritmo, la verdad. Gracias. ¿Ya cuántas grabaciones? Este, va la primera apenas. Va la primera, la están preparando. Muy bien. ¿Ya sabes el número de teléfono de contrataciones? Sí, este, al 273-121-87-74 o también al 273-116-2502. Muy bien. Bienvenido. Me deja saludar a tus compañeros. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Tu nombre? Adán Islas. Adán Islas. ¿De dónde eres, Adán? Rancho Nuevo, municipio de Comapa. De Rancho Nuevo, municipio de Comapa. Comapa, una zona muy bailadora, la verdad, lo que es Boca del Monte, lo que es, este, ¿qué otras comunidades hay ahí? Pues ahí toda la zona de Boca del Monte, Pochote, Sonora, Cerritos, toda esa parte de ahí para arriba. Cada ocho días ahí bailes, ¿verdad? Por allá. Cada ocho días ahí bailes. La gente, la verdad que es muy divertida, muy bailadora. Y, bueno, ¿cómo te sientes en este grupazo? Pues, gracias a Dios, ya llevo, pues, con ellos casi dos años. ¿Dos años? Dos años y, pues, pues, ahí andamos, haciéndole la lucha. Echándole muchas ganas. Eso es lo que creo que... Bueno, este, quiero mandar un saludo para... Los que gustes, estás en tu casa. Para mi familia que me está viendo allá en Rancho Nuevo, para mis papás, para mi mamá y especialmente para mi esposa, para mi esposa y para... ¿La de allá de Rancho Nuevo? Es del Rancho Los Vallejos. Ah, el rancho es la... De ahí, de ahí, especialmente para ella y para mis tres hijos. Órale, muy bien. El saludo especialmente para ellos. Para las novias, no. No, esas no. Esas no. ¿Cómo te va a ir llegando a la casa? Vas a ver cómo te va a ir. Bienvenidos por acá. Tenemos también en los coros y en el guiro, ¿qué dices? José Félix Sánchez, así es mi Dani. ¿De dónde eres mi José Félix? De Chonotla, Comapa igual. De Chonotla. De ahí mero, de Comapa. Oye, muy bien. Así es. Comapa, tierra de gente bailadora, guapachosa, trabajadora. Qué gusto. ¿Qué tiempo tienes ya en este grupo? Llevamos dos años, de hecho empezamos los cuatro, ahora sí que pues ahí vamos echándole ganas y pues nos gusta esto y la gente pues les ha gustado y pues ahí andamos. Qué bueno. Ahí andamos mi Dani. ¿Algún saludo especial que tengas? Claro que sí, para mi papá Félix Sánchez, para mi hermana Leslie, para mis demás hermanos y bueno, para toda la gente que no fue a cortar café hoy porque nos iban a ver y bueno. ¡Ándale! Para toda la gente de allá de Comapa. Del municipio de Comapa. La zona cafetalera de allá de Comapa. El hermoso municipio de Comapa. Así es, así es mi Dani. Muy bien, muy bien. ¿Casado, viudo, soltero, divorciado? Pues casado como con cinco mujeres. ¡Órale! No, soltero Dani. Andamos en una relación pero ahí andamos. Todavía no hay nada. Todavía no. Pues bienvenido. Muchas gracias. Y por acá en el bajo, ¿tu nombre? Hermenegildamos Cortés. Hermenegildo. ¿De dónde eres Hermenegildo? De Chonotla, Comapa. De Chonotla también. Oye, pues buenos músicos en Comapa, ¿eh? La verdad, qué gusto que tengan este proyecto que ya dos años. Dos años juntos. También de los fundadores. Sí, también. Eso. ¿Y cómo va la del disco, la grabación? Pues ahí va, poco a poco. Poco a poquito. Pero sí va, sale. ¿Cuándo lo van a estrenar? Ya mérito, ya mérito. Ya mérito. ¿Nos prometen venir estrenando por acá? Sí. Bueno. Bienvenimos. ¿Algún saludo que quieras enviar ahí en Zocla? Para mi familia también, mis papás, mis hermanos, mi esposa y mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Abigail. 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 ¿Qué edad tiene, Abigail? Tres años. Tres años. Mándale saludos porque te va a estar viendo allá en la tele. Abigail. Saludos, Abigail. Saludos hasta allá, hasta Chonotla. Y bueno, pues vamos a seguir con más música porque hoy es lunes y la gente quiere disfrutar. La verdad, ¿qué tema viene a continuación? Tatuajes. Tatuajes. Un arreglo especial de ustedes. Así es, ¿eh? Muy bien, pues vamos a seguir aquí en Alegría al Mediodía. Ellos son el grupazo... Ciclón Tropical. Ciclón Tropical. Y vámonos con más música. Con amor para ti, chiquita. Puro ciclón. Ya tú sabes. Música Me voy, eres mi necesidad, me alejo, seguro de que te olvide, no estoy. Hoy, tanto haces de tus besos, llevo en todo mi cuerpo, tanto hago sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento, Te voy pero te llevo dentro de mí Cuando a tu razón me marcho Víctima de un alto ego Me voy Otro amor en el corazón Seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Y ese saborcito De mi compadre chiquitito Y este es tuyo, la Maris Te estás viendo Cantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Y este es tuyo, la Maris ¡El ciclón tropical! ¡El ciclón tropical! ¡Judia, aquí estás! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué bárbaro! Es que ya sabes, es lunes... ¿Andabas con quién? No andaba muerta. No, no andaba, todavía anda, ¿eh? Todavía anda, exactamente. No, fíjense nada más, fíjense nada más que ya saben que como es lunes, ¿verdad? Y hay que recibir por acá las quejas de morrito, que tuvo un puente, que shalalá, y que tiene como una semana que no va a la escuela, que se tomó toda la semana pasada de puente. Yo no sé qué vas a hacer ahora con el aguinaldo que te va a llegar, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿qué opciones tengo? Tienes una excelente opción y también allá, toda la gente allá en casa que nos está observando, sobre todo, miren, ¿qué dicen? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues es el momento de renovar toda la casa, así que para ello está Freddy Land, exactamente. Visita Freddy Land en cualquiera de sus sucursales, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Tewitlán, en Tuxtepec, imagínense nada más, ¿eh? Ah, para que chequen, porque llega toda la señal a esos lugares. Y, bueno, Freddy Land también está ahí presente para que ustedes ahí empiecen a renovar todo lo necesario. Hay una cerca de ti, Freddy Land, y también si ustedes quieren visitarlo, pues efectivamente lo pueden hacer a través de la red de redes. Ahí los encuentras en Facebook, exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo están? Bueno, pues simplemente dice, Freddy Land, página oficial, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Váyanse directamente con la original. Ahí dice, Freddy Land, página oficial. Y mantente al tanto de todas las novedades y promociones que tiene para ti, porque miren nada más. Dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? De repente se te va todo el dinero y no compraste nada. No sabes qué hacer. Y algo, sobre todo, necesario para tu casa. Así que visita Freddy Land inmediatamente. Y ya, los saludos. ¿Cómo están? Oiga, saludos a través de las llamadas telefónicas. Muchísimas gracias a quien nos hace, pues, el honor, ¿verdad? De marcar aquí. A Juan Martínez, Poza Rica, Veracruz. Saluda a su nieta Melina Martínez, que está viendo el programa. A Tito del Ángel Cortés, desde Chontla, Veracruz. Saluda a todos los integrantes. ¿Están inteligentes? Dije, ¿cómo? Entonces dije, ya no, mandó saludos a mí. No, pues nadie, ¿verdad? Bueno, más que yo. Yo, Manny Pérez, ahora entiendo por qué el morrito no aprende a leer rápidamente. Imagínense, le decía, a ver, va, Maé, a ver. Por favor, póngale a estas lecturas a su hijo. Es que aparte, miren, yo necesito lentes, pero bueno, Necia, que no me quiero poner. Te vamos a mandar saludos, apuestos, apuesto que tú se estabas extrañando. Ya eres adivino. Rufino Mota Martínez, de seguro, ¿eh? Y exactamente, dice, saludos, morrito Javi, y se extraña a la bonita Judy. Ah, ya, ya. Rufino, te mando muchos besos, gracias. También, Giovanni Pérez, hola, Javi, manda saludos a San Antonio del Sol en Puebla. Hueytamarco. Hueytamarco, Puebla, está presente. Y Anita Castillo, dice, saludos a todos, excelente programa. A Carlos Carrión de Jesús, de Cozacualcos, Veracruz. Saluda a su hija, Juana Carrión Ramírez, el día 2 de noviembre, que cumplió años. José de Jesús Acosta González, de Jalapa, felicidad el programa que quiere, que lo inviten a su grupo de Chichopinto. Y Pablo Barrientos Espinosa, desde Cozacualcos, también felicita a todos los integrantes. Muchas gracias. Petra Hernández, saludos al grupo musical Ciclón, muy buena melodía para bailar. También Mari Basanti, en Guamantla, muchísimas gracias. Saludos a todos, excelente tarde. Y Pablo de Israel nos manda así. Una manita. Ali Quiroz, saludos a todos, me gusta mucho su programa. Liz Hernández, una carita de corazones, seguramente es para ti, mira nada más. Así será. Yesenia Hidalgo, hola, buena tarde. Queremos ver otra vez al grupo Ritmo Cumbia en el bello programa. Hernández, Sandy y para Trinidad Alemán, que dice que muy bonito el programa, que su nieta de 7 meses hasta corre en la andadera desde que comienza Alegría del Mediodía. Está bailando en su andadera, feliz. Y bueno, pues felicidades también al grupo. Gracias. Aquí también tenemos a alguien que anda en su andadera y nos andamos presumiendo. El morrito ya está quedando en su andadera completa. También saludos para Jesús Viñez cuando presentan al rebelde en el barrio y también Petra Hernández. Me encanta la música y qué color nada más. Mari, saludos, Javi. Ah, Mari. Ya lo quieres. Tráez pegue, amigo. Tráez pegue. Ah, qué barbaridad. Oye, y también Colorado dice saludos desde Mata Oscura para el grupo Ciclón. Toca muy bien y en cada fiesta que amenizan son un éxito. Ah, yo pregunto, ¿cuánto te pagaron por el comentario? Fue pagado, fue pagado. Fue pagado. Se me hace que hasta ellos mismos hacen su Facebook falso, Javi, lo comentan. Oye, ¿cómo hay Facebook falso, sí? Yo no sé qué gana la gente con poner, a ver, vamos a hacer ahora otro nombre, pero ni siquiera... Sí, ya lo mejor para estalquear, ¿verdad? Ah, qué barbaridad. No te hagas, Gaby, si tú tienes como cinco aquí abiertos, no te hagas. Pues sí, para que me den like, ¿no? Tú solito te comentan los votos. Oye, ¿cuántos tamales te comiste? Me comí como cuatro, vaya, ¿eh? Ay, ay, estos no se ven como de cuatro, ¿eh? A mí no me engañas. Les dije cuatro, pero cuatro, cuatro kilos. Tamales, ok. Eran cuatro kilos. Imagínate, los tamales de camarón, ahí directamente llegando casi a... Ay, qué rico. Ah, no, un lingo, ahí andamos por allá, ¿eh? Que la verdad es que, mira, un montón de gente, ¿eh? La verdad, padrísimo. Espero que hayan disfrutado de este puente, la verdad es que nos la pasamos muy bien. Ya saben que aquí, pues sí tuvimos, sí tuvimos, ¿verdad? Alegría del mediodía, pero espero que ustedes ya estén con toda la energía, ya están con toda la pila recargada para que iniciemos una semana más de este hermoso mes que ya casi... Oye, por acá te dicen qué hermosos ojos, ojos bonitos. Mira, y eso me recuerda, ¿sabes cómo cuál? ¿Sabes cómo cuál? Como la rola de los Embers que al ratito la vamos a poner y por si fuera, porque a lo mejor a ustedes les encanta el ritmo y el sabor de los Embers y es así. Entonces, les tengo una excelente noticia. El día de mañana van a estar con nosotros aquí en casa, los Embers, en Puala, Veracruz. Miren nada más, ¿eh? Así que estén muy pendientes. Mientras tanto, nos vamos con un corte promocional y regresamos. Vamos a música, vamos rapidísimo a música. Ellos son Ciclón Tropical y estamos aquí en Alegría del Mediodía. Para todas las magdalenas, y sigues ahora, por un segundo. Un pollito asado en la carretera Un pollito asado en la carretera Me invito Graciela, llegó Magdalena Me invito Graciela, llegó Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena ¡Vamos! ¡Como mariposa! Voy de flor en flor Como mariposa Voy de flor en flor Llevando un arroz Dándole mi amor Llevando un arroz Dándole mi amor Magdalena, Magdalena 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 Mag ¡Que sí lo verás! ¡Que sí lo verás! ¡Que bueno que estén en casita y estamos con nuestros amigos de Ciclón Tropical! ¡Ándale pues! Oye, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene Ciclón Tropical? Tiene apenas dos años, ¿verdad? Dos años que estos chicos talentosos, bueno, pues están demostrando realmente que sí tienen talento y que sí van a seguir creciendo. Nos vienen a invitar a las próximas presentaciones, ¿verdad? ¿Dónde van a estar? Cuéntenos. Así es, bueno, próximamente este sábado, este próximo sábado, vamos a estar ahí en el santuario, municipio de Totutla, así es que está toda la gente invitada allá de Tlapala, del santuario, toda la gente allá de Totutla, va a ser coronación de reinas, de las fiestas patronales de ahí del santuario. ¡Órale, qué padre, qué padre! Y el 18 también vamos a estar en Santa Rita, municipio de Tenampa. ¡Ándale, el 18 de este mes! Nos estaban contando que ya tienen toda la agenda llena de noviembre, diciembre, pero si hay espacios, a lo mejor por ahí se pueden contactar con ellos. ¿A qué números? El primero es 233, 125, 06, 44. ¡Ya se te ha olvidado! ¡No te has enamorado, no te has enamorado! A ver, otra vez, repítelo. El primero es 233, 125, este, 100... Ya me turbé. Ya, 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 a ver. A ver, otra vez, otra vez. ¿Tú te lo sabes decirle? Es 233, 116, 25, 02. No, hombre, mira nada más. Repítelo, repítelo. Y el segundo es 233, 121, 87, 74. Ahí está. Ya está, yo me lo sé, 273, 116, 25, 02. No, 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 no se vale, no se vale, no se vale, le están soplando, no se vale, no se vale. Mira, y no me pongo nervioso, ya ves. No, oye, en las redes sociales, ¿dónde los podemos localizar? ¿Dónde los podemos ver? Próximas giras, próximas presentaciones, alguna foto de ustedes. Coménteme dónde están, cómo aparecen. Bueno, ahí nos pueden buscar en Facebook, nos buscan ahí la página como Grupo Ciglón Tropical. Ya tú sabes, ahí nos pueden buscar, darle like y, bueno, seguirnos ahí en esta página. Y pues ahí estamos poniendo fotos, videos, presentaciones y todo lo que, como dijo Morrito, las fotos de las novias también, ¿verdad, Morrito? También, ahí ya, ándale, miren nada más. Oigan, rapidísimo, vamos a saludos a la familia Mayo Sosa, felicita el programa también. Samuel Rimera de Paso del Macho, saluda al grupo que está en el programa. Y Carlos Carrión de Jesús desde Coatzacoalcos. Tenía un saludo, tenía un saludo. Sí, es este, un saludo para mi mamá y mis hermanos que me están viendo allá en casita. Saludos. Saludos para ellas. Saludos allá con Mapa también, allá con Mapa los de allá. Que nos inviten a la playa por allá, ¿eh? Porque si no, ya no nos dan de comer en los ensayos. Ándale, pues, chicos, los invitamos a que pasen, muchísimas gracias. Pásen de este lado para que podamos disfrutar de la buena música. Y recuerden, recuerden que el día de mañana nos va a acompañar, ¿quién? Los Ember. Los Ember, totalmente. Así que no se lo pueden perder si ustedes quieren venir aquí al set y al estudio de TV+. Lo pueden hacer, llegan a las 12 del mediodía. Y, bueno, pues, con mucho gusto los recibimos aquí en Cerro de la Galaxia. Y ahora vamos a ir con más música. Con este video, Manny, con este video. Continuamos con este grupazo, este video. Aquí en Alegría del Mediodía, continuamos sección de video. Vamos a verlo. Te conocí en Veracruz y vas tan linda, bañase el mar con esa luz de tu mirada. Era tu cuerpo como la brisa, espejo de amor, espejo de amor. Te conocí en Veracruz y vas tan linda, bañase el mar con esa luz de tu mirada. Sentí el amor de no lograr hacerte mía. Primera vez que yo sentí enamorarme. El tiempo pasó, pocos bonitos, pocos bonitos, pocos bonitos, pocos bonitos, ventanas de sol. Ocos bonitos, pocos bonitos, pocos bonitos, pocos bonitos, pocos bonitos, ventanas de sol. Con el ánimo. Ahora, Gerón. Con swing, con swing, Gerón. Con swing, 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 con swing. No, no, no. Con swing, con swing, con swing, con swing. No. El tiempo pasó, que estás junto a mí. Y soy tan feliz, te quiero decir Que no hay un tesoro más grande que tus ojos Ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos Ojos bonitos, ventanas de sol Ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos Ojos bonitos, ventanas de sol Ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos Ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos El tiempo pasó, si estás junto a mí Y soy tan feliz, te quiero decir Que no hay un tesoro más grande que tus ojos Ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos Ojos bonitos, ventanas de sol Ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ojos bonitos, ventanas de sol Ojos bonitos, ojos bonitos, mañana, mañana, los arrolladores y espectaculares Semer, aquí en vivo estarán en la día de mediodía No te duermas, Cruz, como acostumbras, que llega tarde ese Cruz No, hombre, es que... Llega tarde, termina los eventos tarde Sí, luego lo llevas a un evento y te dicen, la última, voy a tocar la última ¿Y cuál es la última? El popurrí de amaneciendo Amaneciendo, ya quiere ver Quedamos que era hasta... 40 minutos Como 40 minutos tarda el popurrí de amaneciendo Y te dice, ya nomás toco... Pues es que es amaneciendo, ¿no? Sí, ya nomás toco la última ¡Qué barbaridad ese, cuate! Saludos, Cruz Torres, mañana te esperamos por acá tempranito a las 9, no como acostumbras llegar Mi estimado Cruz, aquí va a ser un placer recibirte de nueva cuenta Y bueno, pues miren, los saludos aquí están listos A Celita Moreno, saludos para Paso de Ovejas Saludos a Paso de Ovejas Saludos a Don Juan Garrabo de Poza Rica, Veracruz Atentamente a su nieto Jesús Martínez ¿Y qué dice por acá Mayra Paredes? Mayra Paredes, saludos también Allá para Puebla, saludos para el chino allá en el estado de Puebla El hombre que maneja las vallas y las cercas El famosísimo internacional chino, le mandamos un saludo También dice por acá Mayra Paredes Mayra Paredes, nuevamente saludos ¿Y quiere ver el grupo 2-9? 2-9, ya vamos a invitarlo próximamente otra vez Ya vino el grupo 2-9, pero vamos a invitarlo otra vez Por cierto, andaban ahí grabando, ¿no? Su nueva rola Sí, andaban grabando, sí, estaban grabando Y iban a hacer el video ¿Quién más dice por ahí? Jorge Javier Fernández Mesa Ojalá siempre tengan excelentes grupos Y saludos para Alicia de Cerro Azul Igual un saludo al grupo Súper Lobo ¡Súper Lobo! El grupazo Súper Lobo de Cerro Azul También va a estar con nosotros muy pronto Así que estén pendientes este grupazo de Cerro Azul Ya está listo, ya está agendado Y pronto va a estar aquí el grupazo Súper Lobo Eduardo Morales, saludos a Paso de Ovejas Desde San Luis, Missouri, Estados Unidos Saludos a Judy Saludos Escribió Yadi, pero creo que ha de ser Judy, ¿no? Judy, Judy Pero bueno, ahí está Mafer, tenés saludos, bonito programa Y Pepe Juárez, saludos a Judy Desde Tampico, Tamaulipas Fíjate que hablando de Judy, el morrito Estaba platicando conmigo Muy triste, preocupado ¿Y ahora? Porque dice que no fue a la escuela Ni jueves, ni viernes No tuvo clases por los Santos Y que su mamá hoy Dice que fue a ver al director hoy temprano Que le había invitado a desayunar el director Yo no ¿Te invitó a esa mamá? Perdón, perdón, perdón Pero es que Mira, te voy a explicar, Dani Faltó lunes, martes, miércoles Pues ya jueves y viernes Porque fue a festivo Pero entonces me dice la maestra Oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea una semana? Oye, ¿y eso se arregla desayunando con el director? Directamente Directamente Desayunando con el director Mira, desayunando con el director Y el morrito pensaba que hay Y toda la mente que estaba ahí Y la mesa La mesa de muerto Estaba presente Oigan, que pensaba que era bufet Y empezó a agarrar todo Todo Ah, qué barbaridad Imagínese No hay bufet Hay que respetarla Es que fue el altar que pusieron ahí de ofrenda Es que dijeron que terminaron Hay que comérselo Hay que comérselo Pero no era para ti Pero la verdad Era un altar Era una Y lo peor Es que había mole con la pechuga Y dijo No, pues aquí me sigo Me manché bien bonito Y eran cuatro días Pero ese no era el tema ¿Sabes cuál era el tema? Que va muy seguido a desayunar con el director Y ya no sé por qué Porque el director No te hagas Ya me manda lunch el director Ya me manda lápices Me manda cosas Y ya no entiendo el por qué Ya no me castiga Esa historia Esa historia Dios mío Te voy a decir una cosa Va a terminar El único acuerdo que quedaron Era convertir un numerito El numerito era el seis Ahora es nueve Lo hizo el día Lo fusión al rey Se fue el acuerdo Ya sacó buenas calificaciones Ya sacó nueve Oigan, ¿qué son los desayunos? ¿Saben quién era con él? ¿Te gustaría un papá director? Ahí, papá director Ay, sí Mira El dinero o en la escuela Pues le conviene, ¿verdad? No me retuera Me manda para el no Oigan, vámonos a cantar Porque así Vamos a cantar No, nosotros no cantamos Vamos a cantar Vamos a cantar Acompañada a Dani Dani, pásale ese lado Sí, yo voy a cantar Sí, ese es el serio, muchachos Ay, Dios mío Perdóname Voy a cantar con ustedes Oye, tamales ¿Qué rola es? Ah, cabrónito De morena ¿Cuál de morena? Cuál de morena Oigan, los últimos saludos Y rapidísimo Muchísimas gracias A Francisco Vela Saludos a todos En especial a Judy Y a los grupos Cumbión También a Luis Pacheco No proyecta Dice por acá Rin Estoy enamorada de Judy Más hermosa Gracias Saludos desde Laredo Muchas gracias Les mando un beso enorme Y ahora sí vamos A disfrutar A cantarnos Oye, la podemos ripar No, no, no Ella es del director Ya se la guardé al director Rufino ya no Es del director Rufino Máquez y te mandamos saludos También a Artemio Felipe Rodríguez También de allá de Sotiapan Un gran saludo Oye, muchísimas gracias A todos ustedes que nos siguen Y recuerden darle like A la página Y también a cada uno de ellos Ahí se encuentra Judy Aceveno Javi Guevara con X Morrito también estamos por ahí Para que estemos amigos en Facebook El ritmo y el sabor Está presente aquí en casa Con el ciclón tropical Y Dani Villalobio ¡Adiós mío! ¡Alegría del medio! ¡Échale Dani! ¡Adiós mío! Un ciclón tropical me acompaña Dios mío ¡Qué animazo de eso! Y esto es tuyo, Daniel Y así lo otro, vija Caminito de Guarena Donde encontré la novia mía María Luisa la morena La que juro que me quería Hoy recuerdo aquella tarde Cuando una rosa deshojaba Preguntándole al camino Si era verdad que yo la amaba Y Caminito de Guarena Que yo encontré De Guarena Caminito de Guarena Que se perdió De Guarena Caminito de Guarena Que yo encontré De Guarena Caminito de Guarena Que se me fue De Guarena Daniel Villalobos Y el ciclón tropical Y el ciclón tropical Y el ciclón tropical Y el ciclón tropical Saludos para el municipio de Comapa Sí señor Caminito de Guarena Caminito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la morena Me abandonó y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo De aquella flor no queda nada En el alma solo siento Que yo solito me quedara Hay Caminito de Guarena Que yo encontré De Guarena Caminito de Guarena Que se perdió De Guarena Caminito de Guarena Que yo encontré De Guarena Caminito de Guarena Que se me fue de Guarena. ¡Anda! Este es el sabor del ciclón tropical, señores. ¡Uy! 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 Eso, eso. ¡Así, así! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! 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 Caminito. De Guarena. Que yo encontré. De Guarena. Caminito. De Guarena. Que se perdió. De Guarena. Caminito. De Guarena. Que yo encontré. De Guarena. Caminito. De Guarena. Que se me fue. De Guarena. Me coge tu saludo hasta allá, Boca del Monte. ¡Uy! El orgullo de Jamapa. Saludos. ¡Y se va el Caminito de Guarena! ¡Ahí está el grupazo ciclón tropical, mi Javi Guevara! ¡Ya estamos! ¡Qué sigue, qué viene! Vamos a... ¿Saben jugar fútbol? Sí. Serían... Más o menos. Serían capaces de meterle un gol al morrito. Mira lo que traemos, ¿eh? Un poco desinflado, así como la pancita del morrito, porque ya lo pusimos a dieta, pero va a ser... Esta es la de la suerte. Mira, si tú le soplas... Sóplale. Sóplale. ¿Ves? No pasa nada, pero bueno. Lo importante es que le vas a meter un gol. Dale, pásale, por favorcito, en ese instante. Ahora sí arrancamos, porque el morrito viene con todo. Yo me pregunto si estás listo, porque esta ocasión no te van a meter gol, ¿eh? Yo se ha presido listo. Listo. Bueno, pues a ver, vamos en este instante. A ver, vamos a checar. Sale, una y una. Vamos desde ahí, desde ahí, para que vean que es buena onda. Pero eso sí, si tú le metes un gol al morrito, vamos a ponerlo a hacer ejercicio. Y si no le metes un gol, entonces te va a poner a hacer ejercicio. Sale, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Tú? Bueno, ¿sí te gusta el fútbol o no? Sí, me gusta. ¿Sí te gusta a ti? Claro que sí. ¿Al equipo que le vas? Puro América. América. ¿Y acá? A las chivas. A las chivas. ¡No, hombrecito! ¿Y tú? ¡Al Veracruz! ¡Al campeón Cruz Azul! ¡Ay, yo pensé que era Veracruz, caramba! Lo haces quedar mal en la televisión. ¿A qué tipo le vas? Al Veracruz, vaya. ¿A qué tipo le vas? ¿A qué tipo le vas? Al Cruz Azul. Eso, morrito. Ya vamos a empezar. Bien, morrito. Prepárate bien. Entonces, vemos ahí. Recuerda lo que te enseñaron en la escuela. Concentración. Mirando a los ojos. No pierdas de vista el valor. Y ahora sí, arrancamos. ¡Duro, duro! Y tiramos y... ¡Gol! ¡Morrito! ¡Gol! Vamos con el otro, el otro, el otro. Vamos. Rápidamente. No, no. Vamos, vamos, vamos. Y ahora viene, viene y... ¡Nada! Vaya, eh. Pero sí fue un gol. Te metió gol, eh. Te metió gol. No haces los dos, haces castigo a los dos. Castigo. Castigo a ti y a ti. Vamos en ese instante. Póngase de este lado. Van a ser lagartijas o cinco lagartijas. Ya es que cartes, lagartijas, yo arriba de ti. ¿Sabes? No, no, no. Las ganadas son las lagartijas. Al revés, al revés. Así es lo que vamos. Oye, tú eres como todos los niños que siempre cambian las reglas. Cuando van perdiendo, cambian las reglas. Ve, ve, ve. Está pochadero. ¿Cuál, ve, ve, ve? Mira. Eso, vamos, vamos a arrancar. Son cinco, vamos. No te hagas, morrito. No te hagas. Vamos en ese instante. No, no, no. Vamos a hacer cinco. Tú también, eh, morrito. En casa, cuéntenlo bien, eh. Cuéntenlo bien. Ahora sí, vamos a hacer cinco lagartijas y arrancamos. Una, dos, morrito. Tres, cuatro, cinco. ¡Bolita! No, ay, ve, ve. A ver, mira, pobrecito. Mira, está rojo está, eh. Mira nada más. Morrito, por favor, ya levántate. No seas así. Es nuestro invitado. Morrito. Esos eran los cachetes. Cuidado. Mira, los cachetes, ¿verdad? A ver, morrito, mira, ya está haciendo todo rojo. ¿Estás sudando tú? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, morrito? ¿Para qué le va la América? ¿Qué? ¿Para qué le va la América? Oye, ¿estás bien? Qué bárbaro, eh. Qué bárbaro. De por sí así me pongo nervioso y aparte, mira. Porque está ayudando. Por el morrito. Por el morrito. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡No, hombre, no, hombre! Mejor pásale de este lado. Mejor pásale de este lado. Ahí sí, mira. Ahí sí. A ver si otra vez devuelve a la bolita, eh. Qué bárbaro. Que nos dicen que no se pone rojo por ver a Judy, sino por ver al morrito. Pues, ¿qué le hiciste, morrito? Morrito. ¡Mira, morrito! ¡Mira, Judy! Bueno, es que... Yo soy feo. Es que, como ha visto en la tele, que primero tiene que conquistar el corazón del morrito para poder conquistarlo. Pues sí, pero el corazón, ¿o qué quiere conquistar todo el cuerpo? No, no. La panza, la panza, morrito. Algo que, claro, ya lo buscan a Judy, porque Judy pertenece al director. Muchos, muchos, muchos tamales, ¿verdad? Muchos tamales. Sí, bárbaro. Porque todo es tamales. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Mañana tenemos un invitado especial. Mañana nos va a acompañar un gran payaso, un gran artista. Él es Pelón Pelorich, que va a estar con nosotros mañana, martes. Sí, porque quiere platicar muchas cosas de que... Fíjate que lo asustaron unos difuntos, dice. Entonces, quiere decir... Le jalaron las patas. Le jalaron las patas, tanto que trae hasta... Se tuvo que parchar ahí un dedo, porque le jalaron los difuntos la pata. Y mañana viene a platicarnos para todos los niños. Estén pendientes. Entonces, es sobre el cabello, ¿no? Sí. Le jalaron las patas, le jalaron las greñas y ahora anda todo cálido. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Pelorich, va a ser... No, la cartera se me perdió a mí. Pelorich, mañana va a estar con nosotros en vivo y a todo color. ¡Los Ember! Y también los Ember, mañana va a estar con el programa. Anda muy crecido, porque ya anda haciendo comerciales... ¿Quién? ...de un maestro que es totalmente limpio. ¿Quién dice eso? Sí, el Pelón Pelorich. ¡Ah! Por eso ya no viene a con nosotros. ¿Es maestro? Sí, es maestro y ya ha nacido limpio. ¡Ándale! Los últimos saludos para Juan Martínez Pérez desde Poza Rica, Veracruz. Felicita el programa y a los conductores. Señora Venancio García, Valle Nacional, Oaxaca. ¡Venancio! A señora Venancio García, Valle Nacional, a Gloria Cruz Vázquez desde Carrizal. Felicita el programa y quiere escuchar la canción de Es Nuestro Aniversario. Mañana, mañana van a estar los Embers. Mañana los Embers, aquí en vivo, en Alegría al Mediodía. Yo les quiero decir, agradecer sobre todo a las personas que siempre se están reportando con nosotros a través de la red de redes. Es facilísimo, miren. Ahí estamos simplemente escribiendo en Alegría del Mediodía. Por ejemplo, a Doris Yorina Vázquez. Le mandamos un gran saludo también a Sol Hernández. Saludos, me gusta mucho su programa. Saludos desde Naranjos a Matlán, también Salvador Ponciano. Jessica Vázquez. A ver, ¿tú qué dices aquí? Yo quiero... ¡No, no saben leer! Yo quiero decirles que si no vieron el programa, a las 4 de la madrugada pueden pasar la repetición. O los sábados a las 6 de la tarde y domingo a las 4 de la tarde, a lo mejor de Alegría del Mediodía. Gabi Reyes, también. Saludos desde Fosa Rica para la familia Moreno Reyes. Saludos a todos siempre. Los vemos y se me encanta cuando los 4 están reunidos. Muchísimas gracias. Invítenos a comer. No es cierto, no es cierto. Oye, ¿cuántos tamales te comiste? Aparte de los del altar de la escuela. Me hizo falta todavía. Ah, me hizo falta. Mira, me llamaron, ¿verdad? Pero yo no me preocupo, ahorita le hablo al director y él me compra. Todo lo ahí, todo el altar, todo lo que yo. Oye, saludos a Héctor. También saludos desde San Andrés Tuxla y también por acá, Grupo Verano. Felicidades. Saludos a Judy que está bien guapa. ¡Órale! ¡Ah! No dice así, pero bueno. No dice así, pero le cambiamos. Nos vamos, gente bonita. Queremos saludar a todos los paisanos allá que nos ven a través de las redes, de la red de redes, dijera Javi, del Face. ¿Verdad? En alegría al mediodía. A todos los paisanos que están en Estados Unidos, un abrazo, que tengan una feliz semana. Y a toda la gente linda también que nos vio en esta tarde. Mañana nos vemos, los semen aquí en el mediodía. Y no se lo pierdan en punto de la una de la tarde. Esto fue... ¡Alegría del mediodía! Gracias. Nos dejamos con... Me dices que no me quieres, que no te importa lo que pasó. Me dices que no me quieres, que no te importa lo que pasó. Que dices que mejor prefieres otro cariño mejor que yo. Que dices que mejor prefieres otro cariño mejor que yo. Y se te olvidó... Y se te olvidó... Aquellos momentos que me pedían más y más sabor. Lo que sucedió... Es que te dolió... Pues tú me cambiaste y otro amorcito me consoló de que mueren los quemados. Y se te olvidó... 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 Y se 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 olvidó... Gracias.